¿Y quién dijo que esa tierra va a ir allá en el patio? Era allá en el patio Venga a ver, ayúdame Si no, también le doy antes de tiempo ¿No se lo va a dejar? Aquí, para que lo vean Y para que vean que no es mentira suyo Sí, porque a mí no me van a creer ¿Qué voy a hacer con esta gente? Dios mío Abuelo, y le mozco eso para cuidar a la baldosa Porque no sabíamos que iba a hacer usted La lenta, espera para el patio No jodas, para el patio No jodas ¿Quién cagado? Les voy a decir una cosa Abuela les dijo que ahí estaba la carretilla y la pala ¿Qué qué? Mira, mira, mira Con la propia letra de ella ¿Cómo van a hacer esta cagada ustedes? Pero si nosotros usted dice Vétame en el relleno para esto ¿Qué bruto fue calicet? Abuela Era para el patio Abuela Hola gente Hola gente Daniel Señora, abuela Voy a salir Sí A hacer un mandado Y me hacen el favor Y me van a entrar toda esa arena para acá ¿Pero quiénes? Ustedes todos El criollo, Mauricio El pelo de brillo Anthony Y usted también No, abuela Pero también Pero abuela Pero Los pelados no me van a creer No le van a creer No No se preocupe Que ya les voy a dejar la nota Para que vean que sí es verdad No sé Porque me ponen a mí Y ellos no creen Piensen que es mentira Espere Para que a ellos se la van a tirar Miren dónde están En la calle Con la flojera Llama al lugar Y me van a ir para la calle Y habiendo oficio Aquí para hacer Entonces Ya les voy a dejar la nota Porque está en el flow No se ve nadie por ahí Se fueron para la calle El relleno Todos Todos Sin especificación Ninguno No, abuela Escríbalo ahí Lo de brillo Anthony Antony Criollo Criollo Y escribe con nombre de cédula Oye No Y para que Ay, abuela Para que crean Para que crean Abuela ¿Y dónde va a pegar? Ya sabe Venga a ver Ayúdame Si no también le doy Antes de tiempo No se lo va a dejar Aquí Para que lo vean Y para que vean Que no es mentira Su Yo porque a mí No me van a creer Yo voy a ir A hacer un mandado No, este sabe Lo que es Voy a hacer un mandado Que voy a ver Una vaina De una Abuela Esa letra Es pura letra De médico No, porque no le importa Lean Que el que no sabe leer Es el que nunca va para el colegio Y ustedes O fueron al colegio No, mi abuela Esa letra Yo no la entiendo Se pone Que irá No da Y para entender Que es lo que dice aquí Ve No da Abuela Yo la acompaño Abuela Yo la acompaño ¿Tú qué? ¿Qué? ¿Cómo vamos? ¿Qué? Júame lo Lo hebrado Ahí No, no Hay que irlo Hay que irlo Bueno Les voy a decir una cosa Abuela le dijo Que ahí estaba la carretilla Y la pala ¿Qué? ¿Qué? Ay No Y el viaje de arena Que hay que recoger Con la propia letra de ella La letra de la abuela Es de un médico Pelogrillo Antony Criollo Iván Mauricio Atentamente La abuela Me hace No Se cree guapo Diciendo que nos va a meter Una ¿Por qué? Mami Ay Te voy a ir con la llave de la rodilla Ay ¿Qué? ¿Por qué? Si no lo voy a meter Vale ¿Qué? ¿Puedes buscar la carretilla de esta pila aquí? Saca la carretilla Y echa en la palca ¡Claro! ¡Mi merga! ¡Ahhh! ¡Vale la carna! Bueno, bueno Pero ya saben Ay, manito Esto parece concreto Ay, perro Suavecito Perro perro Verás que hay Perro suavecito Bueno, Antonio Yo entro a la arena Los perros La abuela va a estar contenta Sí Bueno Los perros Los perros Número uno De la java viril Cuando eran los chinos ¿De qué me debe esto? Dale Ponte pila ¿Usted cae? Ay, ¿tú qué? Ya estoy viendo Yo he hecho el relleno Yo he hecho el primero El resto lo he hecho a usted No, vaya para allá Ah, bueno Dejame salir Ahí ¿Me va a ayudar a paliar también? Así ¿Burri? ¿Dónde es que? Ahí, hasta los sacos Ahí está los sacos ¿Dónde está dentro? ¿Dónde está dentro? ¿Dónde está dentro? No, metan el relleno Pa' él No, ni merga Ahí ya dijo Ahí Sí, Anthony ¿Ahí? Anthony Sí ¿Qué? Adentro Ahí es donde lo puso él Ahí Claro Como así ¿Me vas a rayar a Valdés? ¿Están seguros que la abuela Eso decía en la nota ¿Qué hay ahí? Ah, guantame Adentro Adentro Que está hecho para el patio Es otra cosa Tú le has dicho Para el patio Es para el patio Pero ella dijo adentro No sé qué va a ser Qué conclusión Tenga aquí adentro Pero Ella dijo adentro Bueno ¿Qué hay ahí? ¿Qué va? Él tiene raza palero Eso veo Es de los polos Pone chapala Pone chapala Pone chapala Porque de verdad Está ahora ahí Dime Ensúciamelo ahí Que está blanquita Míralo Míralo Yo trabaja para la alcaldía Ay, da nene Eso que trabaja para la alcaldía Pone chapala Yo trabajo para la alcaldía Oye, oye, oye De secretario de gobierno Pero él trabaja Es patrón Él trabaja Es patrón Burro Burro Burro, hay que calcule Malga ¿Qué? Es que la brisa Burro Me robó Para allá ¿Qué opinas de eso? No, dale Oye, Johnny Ya está sudando Y dos palazos Que he hecho Y ya, míralo Cagada Margarita La brisa Módame Yo estoy sudando Vamos a tomarme un descanso Yo no te hice nada Ya sabes Mi merga Mi merga Tengo jugo aquí Eso lo han tomado todo Ay, no me desaté ¿Qué fue el que más trabajó? El que más trabajó Nomás quiere hacer Ponte jugo La neta Ya toca hacer compartir La humedad No, mi merga No, todo frío Cuanto bueno Mira, ¿qué? Vamos a tener mucho Ay, la humedad Va a pasar Se fue a robar Se fue a robar Se fue a tomar jugo Se fue a tomar jugo No, 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 no No, 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 no No, no, no Viene la abuela Abuela Estamos cansados Estamos descansando Vamos descansando Abuela No me puede decir ¿Cómo? Ya ven como casi Medio, medio, media arena ¿Qué es lo que han hecho? ¿Qué? Esa arena fue a Mauricio Yo le dije a él Que no tirara esa arena ahí Yo dejé el trabajo Para todos Yo dejé el trabajo Para todos Aquí No es Santa Rosa No es Santa Rosa ¿Cómo? ¿Adónde? ¿Adónde? Mira, abuela ¿Se vio? Che, pero ¿Y quién dijo Que esa tierra Valle Era allá en el patio? Era allá en el patio ¿Qué? ¿Qué? Si fuera dicho En el patio Nosotros echamos la vida Entonces Pues la hubieran metido También en el cuarto Ustedes sí son ignorantes De verdad ¿Un cuarto? ¿Te la tiran de pendejo? Yo se lo dije Era en el cuarto ¿Sí? ¿Qué? ¿Cuál es cuarto? Mira eso Ay bendito Yo qué voy a hacer Con esta gente Dios mío Abuela Y le mozco eso Para cuidarle la baldosa Porque no sabíamos Que iba a ser usted Madreta Eso era para el patio No jodas Para el patio No jodas Bien cagado Ahora el otro Que yo me tengo En el cuarto Ah no sé Usted está diciendo Que la metamos En el cuarto ¿No está diciendo? Bueno es que tú Tienes los hoyos tapados ¿De qué? A ver ¿Qué? ¿Qué? Rubita Yo les dije a ustedes Vamos a meterle Era para el patio Eso no se ha hablado No se ha hablado Que nos lo gasta El saco ahí Y ya Anthony ¿Qué es lo que estabas leyendo? ¿Qué es lo que estabas leyendo? No la veas Te coge la piel ¿Cómo van a hacer Esta cagada Ustedes a mí? Pero si nosotros Ustedes dicen Métame en el relleno Para dentro Que bruto Por calicera Ay para dentro ¿Qué? Ya va a ser para la casa Abuela Era para el patio Abuela No la gente 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 No jodas No jodas Me parece que sirven Diario con el hijo de puta Corrinche Venga Recuerda No, no, no 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 No, no No, no, no No, no Venga a recoger Que venga Venga a recoger Que venga a recoger No jodas Callate esa derrata gente Callate y vení a recoger Muévete a ver No, no, no No, no No